Sobre todo la economía del ciudadano a pie, de los que están sufriendo mucho. Darío, muchas gracias. Vamos a seguir charlando obviamente antes de la votación del presupuesto. Muy amable. Gracias a ustedes. Darío Méndez, concejal de Unidad Ciudadana, charlando con nosotros. Tema presupuesto, tema caliente que va a seguir dando que hablar. Cambiamos de tema, en T-Design Hotel Boutique no te pierdas la oportunidad de celebrar fin de año de una manera única, realmente única. Te ofrecemos para el 31 una excelente cena de 4 pasos con recepción, entrada, plato principal y bebida. La recepción será una tabla de quesos y fiambres de las dinas con conservas de filomena, tapeo caliente y panes saborizados. Para la entrada, proboleta de oveja y queso brí a la parrilla con ensalada de hojas verdes, tomates asados, aderezo de limón, brotes, la verdad que es riquísimo. El plato principal es cordero asado, marinado en hierbas orgánicas con guarnición de arroz yamaní, cebollas asadas, hongos y huevos de campo. Opcional, también hay un menú vegetariano. Y para el postre habrá un buffet de mini pastelería y confituras, panetones, budines, almendras con chocolate, turrones, praliné y mantecol. Las bebidas pueden ser vino, cerveza, aguas, gaseosas, espumantes o destilados. Y para la cena del primero de enero, tacos, pizza libre con bebida y postre, auspicia, bodegas, cafayate, T-Design Hotel. Realmente un verdadero placer para poder disfrutar tanto la cena como la cena del primero o del 31. En T-Design Hotel Boutique. No te pierdas la oportunidad de celebrar fin de año de una manera única. Te ofrecemos una excelente cena de cuatro pasos, con recepción, entrada, plato principal, postre y bebida. Y para la cena del primero, tacos, pizza libre con bebida y postre. T-Design Hotel Boutique. Fuerte Independencia 57. Tandil. Cuando dijiste sí. Cuando te fuiste a vivir sola. Cuando te animaste a compartir. Cuando volviste a empezar. Cuando se agrandó la familia. Siempre que te mudaste, el equipo RIMAX estuvo ahí. Porque estamos. Porque estamos. Porque estamos.